¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Paty y bienvenidos a un nuevo video estilo vlog especial del carnaval. ...el loro, el pirata... ...y un hada. Aquí no hay mucha luz. Vente. Miren el roro de disfraz que le saqué a Sebastián. Este es el... ...el ayudante de Sebastián. ¿Qué opina Sebastián de tu disfraz? ¿Te gusta? Sí. Miren esto. Es horrible. Nos vemos en... ...la estancia. Voy saliendo por la estancia. Así que nos vemos allá, ¿verdad Sebastián? Sí. Nos vemos en la estancia. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hola! Bueno, ya estamos en la estancia. Pero tenemos que ir al frente. Y... bueno, yo sí estoy en el frente. Y aquí hay unos eventos... ...no sé de qué. ¡Arrr! En el metro me veían burda raro porque... ...realmente era muy normal que... ...alguien de 18 años salga vestida de princesita... ...de hadita, perdón. Por ahí entonces obviamente todo el mundo se te queda viendo pues. Pero fue muy gomito. Saluda Lucas. ¡Hola! El pájaro se llama Lucas. ¿Verdad, Seba? ¡Sí! Dije Seba, ¿no Lucas? ¡Claro! ¡Claro! ¡Seba! Esa es la actitud, señora. Muy bien. Señoras y señores, somos el dúo WF. Y vamos a presentarle un poco de circo. A ver, aquí. ¿A quién le gusta el circo? ¡Ya! ¿Quién quiere ver el circo? ¡Ya! ¿Quién quiere ver el circo? ¿Quién quiere ver el balón? ¡Ya! ¿Quién quiere ver nadie? ¡Ya! ¿Quién se hace pipí en la cámara? ¡Ya! Mádele. Por favor, el otro micrófono. ¿Quién quiere ver mi cabrón? ¿Quién quiere ver? Porque la fría tiene un grano. Mádele. 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 Ok. Se llenó en un lugar público, y tiene que empezar a llover porque es así. ¿A concerned? Yo decido venirme maquillada, vestida, de todo, hacer algo divertido y empieza a llover. Impresionante. Está vacío. Y es que está bien. Y nadie me importa que esté lloviendo. En realidad ese era el número para acumular la lluvia, no sé si se dieron cuenta, eso era la magia, agarré todas las gotas, la convertí en una pelota y ya no va a llover, créanme que no va a llover. Están solos, porque están solos, pero aquí no, porque aquí está todo el mundo, porque está lloviendo, así que yo soy la única idiota de que esto está mozando, me van a enfermar aquí. Espero que deje de llover porque si no deja de llover se va a ruinar todo el video, miren mi hijita, todo, 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 hay mucha gente, miren. Gracias. 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 Pueden compartirlo. Seguirán en todas las redes sociales que están en la cajita de descripción. Nos vemos en un próximo video. Adiós.